¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, pero es que estamos miércoles, jueves, que no lo sé, jueves, jueves, yo quería y estamos miércoles, os tengo abandonado porque estamos que mirar, lo vais limpiando a todos y con este tiempo se retrasa, se aumenta la cría, es decir, es muy fácil, literalmente por lo menos hace un frío, hace frío, no hace frío, frío no hace, pero tampoco hace un calor excesivo, que es lo que pasa, que este año, no sé lo que está pasando, que las paras están aguantando más, ¿por qué? ¿por qué no hace el calor? Aquí, cuando rompen la muda, fuerte, fuerte, donde está, obviamente, y algunos que están mudando, rompen fuerte la muda, y que es lo que pasa con eso, que ya, ni pidan ni nada, ¿qué es lo que está pasando? Pues mirar, estas paras están aquí, siguen poniendo, seguimos aquí criando, pero sin final, mira, esta está criando, esta está criando, mirar, esta ha el sonido, y mirar que clase niña tiene, que por cierto, ¿dónde están los demás? Oí está donde va muerto algo, a ver, ahí está, ah, vale, vale, mirar, mirar que pepino pájaro, vaya, no le pasa nada, mirar que roda blanca, que es cría, mirar, seguimos, continuamos, y esto nos separa, mirar, esta es la que tenía, los tres, mirar, una niña de cuatro, increíble, yo no me lo puedo, es que no lo puedo, es que, continúan, mira esta, va por otra vez, hace un fracaso, obviamente, pero yo ya las paro a estas fechas, pero es que mira, estos nacen ya mismo, estos están echados, estas están echadas, estas están echadas, estas están naciendo ahora mismo, que vamos a mirarlos, no, aquí, pero está ahí con pijones, no se ha nacido ninguno, no, no, aquí lo mismo, y están comiendo, y están poniendo, como si fueran, esta de aquí que ha tenido, mirar, esta, uno, dos, esta lo he tenido aquí también, ahora lo tengo apuntado, dos, tres, esta es la cuarta puesta de estas, dos pa'lante, dos, no, está la hecha yo, tres, seis, siete, ocho, esta hecha yo huevo, he echado dos de más, de otras, la tiende, por ejemplo, de estas, por cierto, donde, que está ahí el rebaño, esta está para nacer, esta está sola, que por cierto, acordáis el truco, acordáis el truco de los pajaritos solos, pues mirad, estas son rola blanca, han nacido, y ahora que es lo que veo, de cuánto hay, dos, tres, y chale, mireis aquí, tiene mucho, mira, lo ve, este lo ha dado de comer, lo ve, lo ha dado de comer, tiene mucho, voy a quitarle dos, dos pichoncillos, este, mira que punto negro tiene, este se va a morir, yo es que, yo ya llegué a un momento, de la canalicultura, que escojo mucho, la calidad de los padres, muchísimo, la calidad para mí es, por ejemplo, que estén sanos, ¿por qué le da de comer? bueno, también, ayudar, no quiero que demuera, no pone dos huevos, pero está, tenía cinco, le he quitado dos, sí, allí, tenía tres, y le pongo dos, al contrario, le está sola, quiero que embuche, pero que esto seguimos, ella tiene pichones, esto tiene, mira, esto está sola, ¿os acordáis esta? mira, el orgullo miaviario, el orgullo, 2021, los dos paros, que son de dos, del año 2021, ¿qué os tenéis? tres, tres amarillos a la blanca, quinta puesta, pero es que mirad, haciendo, no sé qué está pasando, se está alargando la cría, más niños, cría, cría, esto qué bueno en hacer, esta madre que se ha quedado sola, porque el padre, es muy bueno, lo estoy pasando por la otra, para otro, mirad, ahí lo tenéis, más cría, más cría, mirad, estos son rola blanca, ¿lo ves? rola blanca, que lo está queriendo amarillo, amarillo, rola blanca, rola blanca, que me está queriendo los amarillos, porque tenga el arco, son rola blanca, esto igual, estos son panacés, más cría, más cría, diréis poco, o no voy a decir yo que no, a lo menos poco, pero yo estoy muy contento, con la calidad que ve, con la calidad, lo que todo, mirad, estos son dos rola blanca, mirad, dos rola blanca, uno y dos, y un amarillo a la blanca, que está, ahí al fondo, mirad, ese es rola blanca, ese es rola blanca, y ese de ahí, un amarillo, lo ves la cría amarilla, la de adelante, y la de atrás, esta es la madre, que nos demuestra, no te meneas, vámonos, siete huevos, siete huevos,